A mi familia, todos aquí. Pues muchas gracias a todos por todos estos años, después de perder a mi madre, a mamá, desde luego que cuando me fui de casa con 14 años siempre os habéis volcado y me habéis ayudado y todos los deportistas que están a alto nivel necesitan el apoyo incondicional de la familia y el tenerlos cerca, aunque haya estado siempre fuera de Alcohendas, me ha ayudado a superarme y a crecer y que no he podido nacer en una familia más grande que la nuestra. A los medios de comunicación, que no me puedo sentir más privilegiada por todas las cosas que habéis escrito, todo lo que me habéis ayudado y lo querida que me siento al escucharos, al oíros os doy las gracias por vuestro cariño. Muchas, muchas gracias. De verdad. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.